Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente juntos. Ahora vamos a hablar de figuras geométricas y específicamente polígonos. Pero primero vamos a definir lo que es figura geométrica. Vamos a definirlo mediante dibujos. Esto es un rectángulo. Espero que lo vean así. Y es de ser un círculo. Una figura geométrica es la superficie o el plano que esté encerrada por líneas, en este caso que son líneas rectas. Y en este caso, que es el círculo, esté encerrado por líneas curvas. Entonces, figura geométrica es eso. Ahora vamos a hablar específicamente de lo que son polígonos. Ya saben, entonces la definición del polígono, que es una figura geométrica formada por líneas rectas que se cierran. Se cierra. ¿Se cerró esta? Sí se cerró. Otra figura geométrica, un cuadrado, se cierra. O sea, está formada por líneas rectas que se cierran. O sea, un polígono está formado por líneas rectas que se cierran. Entonces, un polígono está formado por líneas rectas que se cierran. Entonces, todas aquellas figuras que son el triángulo, el cuadrado, rectángulo, pentágono, hexágono, octágono, todas ellas son figuras geométricas que se cierran. Entonces, ellas son polígonos. Hablemos del triángulo. El triángulo, acuérdense también a propósito del triángulo, es que nosotros, el triángulo toma su nombre por el número de lados. Nosotros tenemos que llamarnos así, contar los lados, es decir, un, dos, tres, triángulo. En el caso del cuadrado, un, dos, tres, cuatro lados iguales, cuadrado. Y acá hay más figuras con cuatro lados que lo vamos a ver inmediatamente después del triángulo, ¿ya? Pero acuérdense, su nombre es porque tiene, por el número de lados, el decágono tiene diez lados, el enágono tiene nueve lados, el hectágono tiene siete lados, el octágono tiene ocho lados, el hexágono tiene seis lados, y toda figura, el pentágono tiene cinco lados, y toda figura que tiene esos lados, le toma su nombre. Cualquier figura que tenga cinco lados es un pentágono. Cualquier figura que tiene seis lados es un hexágono. Cualquier figura que tiene siete lados es un hectágono. Y así es como se llama, se les debe nombrar a las figuras crométricas. Comencemos por el triángulo. ¿Ya? El triángulo tiene, este por ejemplo, tiene varias formas. Este es un triángulo equilátero. ¿Y por qué es un triángulo equilátero? Porque sus tres lados son iguales. Esta clasificación es por lados, ¿ya? Por lados. Vamos a clasificarlo por el número de lados. El equilátero tiene los tres lados iguales. El isósceles, estos tres son lados iguales, por si acaso. El isósceles está formado por dos lados iguales. Y este... Está formado por tres lados diferentes. Este está formado por dos... Tres lados diferentes. Tres lados diferentes de tamaño se llama escaleno. Escaleno. Entonces, los triángulos cuando tienen tres lados iguales son equiláteros. El isósceles, que tiene dos lados iguales, es... Sean isósceles, tienen dos lados iguales. El escaleno no tiene ningún lado igual, por eso no lo pongo. No tiene ningún lado igual. Y esto es interesante saberlo porque cuando tú sacas, por ejemplo, el perímetro de este triángulo y tú sabes que es cinco centímetros, ya sabes que ese es igual, entonces cinco, diez, quince, ¿no? Son cinco centímetros, cinco centímetros y cinco centímetros. Son triángulos equiláteros y cuyo perímetro o turquiolos son iguales y el perímetro significa solamente repetir este cinco centímetro, esto es acá y acá. Cinco, diez, quince centímetros o cinco por tres, quince centímetros. Los isósceles, en cambio, tienen más que dos lados iguales. Este es diferente. Y los escalenos, los tres lados son diferentes. Las partes de una figura geométrica son los vértices, los lados y los ángulos. En todas las formas. Si vamos por los ángulos, si vamos a clasificarlos por los ángulos a las figuras que me tengas, los podemos clasificar comenzando por el triángulo rectángulo. Este es un triángulo, perdón, rectángulo. ¿Por qué se llama rectángulo? Porque tiene un ángulo recto. Y el ángulo recto, hemos visto un video de ángulos, es aquel que está formado por dos, por dos perpendiculares, dos líneas perpendiculares, dos líneas perpendiculares, dos líneas derechas, que se coinciden acá en este punto y forman este ángulo recto. Por eso se llama triángulo rectángulo. Un triángulo, un triángulo de esta forma, es un triángulo acutángulo, acutángulo. ¿Y por qué es acutángulo? Porque tiene los tres ángulos agudos. Entonces es acutángulo porque tiene los tres lados, los tres ángulos agudos. Y hay otro triángulo más que es el triángulo obtusángulo. Triángulo obtusángulo. Estos dos ángulos son agudos y este es obtuso. Entonces, si tiene un lado obtuso, es un triángulo obtusángulo. Si tiene tres lados agudos, es un acutángulo. Y si tiene un lado, perdón, si tiene un ángulo recto, es un triángulo rectángulo. Esto tienen que tenerlo en cuenta porque dentro de las preguntas que le están haciendo del cuestionario que tiene, salen algunas nominaciones de estas. Entonces tienen que tenerlas precisas. Acuérdense, el triángulo equilátero por los lados, por sus lados, se divide. Los triángulos en equilátero, tres lados iguales. Isósceles, dos lados iguales. Y escaleno, que no tiene ningún lado igual. En el caso de dividirlos a los triángulos por ángulos, el rectángulo es que tiene un ángulo recto. El acutángulo, los tres ángulos son agudos. Y el obtusángulo, un lado tiene un lado, es obtuso. ¿Ok? Niños, una característica de los ángulos es que la suma de los tres ángulos siempre da 180. La suma de los tres ángulos siempre da 180. La suma de los tres ángulos siempre da 180. Es una característica importante de los triángulos, de todos los triángulos, cualquiera de sus clasificaciones. ¿Bien? Muy bien. Pasemos ahora a otros polígonos. Acuérdense, los polígonos son aquellas figuras geométricas que están formadas por líneas rectas que se cierran. Vamos a hablar de los cuadriláteros. Cuadriláteros. Cuadriláteros significa cuatro lados. Cuando yo les hice el cuadrado para explicarles sobre la clasificación, cómo se llaman a las figuras geométricas por el número de lados, aquí, por supuesto, cuando yo puse un cuadrado, hice la referencia de que tenía, era una figura geométrica que tenía cuatro lados iguales. ¿Por qué? Porque hay otras figuras geométricas que tienen cuatro lados. No es la única el cuadrado, como ustedes lo saben. Este es el rectángulo. En este caso, aquí tiene dos lados iguales y otros dos iguales. La figura geométrica, el polígono, el rectángulo, es un polígono que tiene cuatro lados, pertenece a los cuadriláteros, pero que tiene dos lados iguales por sí y otros dos lados iguales entre sí. No tienen los cuatro lados iguales como el cuadrado. ¿Hay más figuras geométricas? Sí. Sí. Y esto se llama paralelograma. Este es cuadrado, este es rectángulo y este es paralelograma. ¿Hay diferencias? Sí. No es que nadie se ha sentado sobre esto y lo ha dejado ahí, sino que es una figura real. ¿Sí hay diferencias? Sí. Este es un... Este rectángulo tiene los cuatro lados, los cuatro ángulos rectos, como pueden ver. Este paralelogramo, en cambio, tiene dos agudos y dos obtusos. ¿Qué ha pasado? Estos no son perpendiculares los lados que forman el paralelogramo. ¿Hay más figuras del cuadrilátero? Claro. Este es el trapecio. ¿Ok? Y este... Este es un trapezoide. Este es un trapezoide. Vamos a verlos. El cuadrado tiene sus cuatro lados iguales y tiene sus cuatro ángulos rectos. Y tiene dos lados paralelos por este lado y dos lados paralelos por el otro lado. El rectángulo tiene dos lados iguales por sí y otros dos lados iguales también entre sí. O sea que... Y esto con este, el de arriba con el de abajo son paralelos y los despostados también son paralelos. Y tienen cuatro ángulos rectos. Sí, tienen cuatro ángulos rectos. El paralelograma tiene dos lados paralelos por acá y dos lados paralelos por allá. Este es un obtuso y este es agudo. Estos son obtusos y estos son agudos. Entonces ya están notando la diferencia. Por ejemplo, este con el rectángulo. Es totalmente el rectángulo. Los cuatro lados... Los cuatro, perdón. Los cuatro ángulos son rectos y acá, en cambio, no... Y están formadas por líneas perpendiculares. Aquí no están formadas por líneas perpendiculares, por lo tanto, no tiene ángulo recto. El trapecio tiene dos, solamente dos lados paralelos. Los anteriores tenían dos pares de lados paralelos. Este tiene un par de lados paralelos, el de arriba y el de abajo. Estos, por supuesto, no son paralelos. Y el trapezoide no tiene ningún lado paralelo. No tiene ningún lado paralelo. Entonces, estas cinco... Y me falta uno. Rombo. También tienen lados paralelos. Dos lados paralelos, es decir. Un par, dos pares de lados paralelos. Yo creo que con esto tenemos todos los cuadriláteros. Igual el rombo tiene, como el paralelogramo, tiene dos ángulos agudos. Este es agudo y el de abajo también es agudo. Y tiene dos ángulos obtusos. Perdón, esto no se ve muy bien acá. Este es el rombo. ¿Ok? Tiene dos lados paralelos, dos pares de lados paralelos. Tiene dos ángulos obtusos y dos ángulos agudos. Y con esto tenemos los cuadriláteros. Y con esto tenemos los cuadriláteros. Vamos a escribirlo bien, cuadriláteros. Entonces, esto es. Tenemos los triángulos, que lo hemos visto. Los cuadriláteros, que básicamente son seis figuras de cuatro lados. Y se le llama cuadriláteros porque tienen cuatro lados, con sus propias características. Y podemos seguir avanzando con el resto. En aquellas figuras que tienen cinco lados, se llaman pentágono. Este es un pentágono. Una vez puse esta figura geométrica y le pregunté, ¿qué figura geométrica es esta? Algunos de ellos no supieron decirle. Yo le dije, cuéntalos. ¿Cuántos lados tiene? Un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco lados. Si tiene cinco lados, es un pentágono. Normalmente vemos el pentágono de esta manera. Pero, acuérdense, las figuras geométricas tienen su nombre por el número de lados. No importa la forma que tenga. No importa la forma que tenga. Estas figuras, como este pentágono, se llaman regulares. Figuras geométricas regulares porque tienen los lados iguales. Tienen los lados iguales. Esta no tiene los lados iguales. Pero son pentágonos. Estos son pentágono regular y este no es un pentágono irregular, si hay que llamarse así. Porque no está formado por lados iguales. Pero es un pentágono porque tiene seis a cinco, perdón, cinco lados. Este es un hexágono. Creo que lo dejó muy chiquito. Vamos a dibujarlo más grande. Es un hexágono regular. ¿Por qué regular? Porque ya saben, tiene todos los lados iguales. Vamos a asumir que tiene los lados iguales. ¿Ya? Este, entonces, el, se llama hexágono porque tiene seis lados. Entonces, hexágono. Seis lados. Les voy a enseñar acá para que ustedes puedan ver. Este de acá es un hexágono. Seis lados. Este es un hexágono. Siete lados. Este es un octágono. Ocho lados. Este es un decágono. Diez lados. Entonces, por el, y estos son regulares, ¿ah? Porque tienen, eh, todos los lados son iguales. Generalmente o normalmente ustedes ven este tipo de figuras. Pero, insisto en que las figuras se le llaman, se conocen por su número helado. No, 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 no necesariamente todas las figuras son regulares. Hay figuras irregulares. Puedo hacer cualquiera. Por ejemplo, esta. Eso es un polígono, sí. ¿Por qué es un polígono? Porque está formado por líneas rectas y que se han cerrado. Entonces, eh, yo puedo decir que este es un polígono, claro. ¿Y qué nombre tiene? Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve. Los nueve se llama eniágono. Es un eniágono. ¿Por qué? Porque tiene nueve lados. Entonces, acuérdense. Los polígonos tienen su nombre por el número de lados. Eso es. Entonces, hablemos un poco, ya que estamos en este campo de la geometría, hablemos de las transformaciones. ¿Se acuerdan de las transformaciones? Bueno, vamos a hablar de las transformaciones. Vamos a hacer recordar lo que es transformación. Las transformaciones, ustedes han conocido traslación, reflexión y rotación. Ok, traslación, rotación y reflexión. Voy a hacerles el ejemplo con esta figura. Esta es una figura, este es un triángulo, ¿no es cierto? Este triángulo está en esta posición, está paradito. Si yo, este triángulo se mueve igual para acá, espero que te pueda ver bien. Sigue en la misma posición. Esa es una traslación. Para acá sigue en la misma posición. Para acá sigue en la misma posición. Es una traslación. Para acá sigue en la misma posición. Para acá sigue en la misma posición. si mantiene su misma posición cuando se mueve de diferentes formas esa es una traslación una traslación si se mueve de acá para acá en la misma forma es traslación si se mueve para acá arriba es una traslación si se mueve para abajo es una traslación pero si esta figura se está dando vuelta este es lo original lo mantengo acá para que se den cuenta cómo cambia se está dando vuelta es una rotación una rotación una rotación una rotación una rotación y sigue la rotación sigue siendo una rotación en cualquiera de estas posiciones sigue siendo una rotación si está aquí en esta posición es traslación pero si están moviéndose dándose vueltas lo que es rotando, dando vueltas es una rotación ok esto es un haciendo recuerdos y finalmente la reflexión es cuando se mía frente a frente como un espejo reflexión 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 ¿de acuerdo? y hablemos para seguir vamos a seguir acordándonos de algunas cosas hablemos de ok hablemos de congruencia y similares congruentes y similares vamos a dibujar estos dos dos cuadrados como siempre asumiendo que estos dos son iguales entonces dos figuras son congruentes cuando tienen la misma forma y el mismo tamaño la misma forma son cuadrados y el mismo tamaño esos son congruentes tienen la misma forma y el mismo tamaño este es otro cuadrado pero más chiquito estos dos tienen diferentes tamaños este tiene igual forma e igual tamaño este tiene diferentes tamaños no son iguales los tamaños pero tienen igual forma cuando tienen diferente tamaño pero si tienen la misma forma o sea este es más grande que este este cuadrado es más grande que este cuadrado entonces estos que entre sí estos cuadrados el grande y el chiquito son similares estos de acá son congruentes y estos son similares porque son similares porque no tienen igual tamaño pero si tienen la misma forma ok entonces acuérdense cuando tienen la misma forma pero diferente tamaño son similares cuando tienen cuando tienen la misma forma y el mismo tamaño son congruentes ok estos de acá son congruentes y estos vamos a cambiar de color estos de acá son similares este está un poco enredado vamos a hacerlo mejor así vamos a hacerlo así ok comenzamos voy a hacer congruentes congruentes estos dos cuadrados son congruentes porque tienen igual forma igual tamaño de acuerdo estos dos cuadrados son similares tienen diferente tamaño pero tienen pero tienen igual forma ok ahora está más bonito cierto amigo congruentes tienen igual forma e igual tamaño similares tienen diferente tamaño pero tienen igual forma este es un cuadrado grande es un cuadrado pequeño y estos congruentes son dos cuadrados iguales ok acuérdense y para terminar solamente de acordarnos de esta parte vamos a hablar ahora de eje de simetría un eje de simetría es justamente una línea que divide en partes iguales la figura en este caso si yo pongo lo divido así este es igual que este no es cierto entonces son asumirlo que está en la mitad esos son dos partes iguales este es un eje de simetría este es un cuadrado lo divido acá y la parte de arriba con la parte de abajo igual son iguales o sea van dos uno y dos yo creo que ustedes se acuerdan muy bien de esto después lo divido acá es igual esta mitad con esta mitad tres lo divido acá es igual esta mitad con esta mitad cuatro recuerda es un eje de simetría en este rectángulo esta mitad este es igual que este eje de simetría esta mitad este otro dos ejes de simetría van porque este divide igual en partes iguales ya tenemos dos ejes de simetría este cuadrado tenía cuatro ejes de simetría este tiene dos ¿por qué? ¿por qué dos? porque cuando yo divido acá como lo hice con el cuadrado la parte de arriba es diferente a la parte de abajo no es lo mismo entonces son diferentes ¿entienden? entonces ¿cuándo es un cuando es un eje de simetría? cuando divide en partes iguales una fibra geométrica ¿pueden haber varios ejes de simetría en una fibra geométrica? sí si la reparte en varias partes iguales ¿puede haber? ¿puede haber ningunas? puede haber ninguna ¿puede haber una? puede haber una hagamos un triángulo equilátero estos tres lados son iguales si estos tres lados son iguales esta la divide en partes iguales esta lo divide en partes iguales y esta lo divide en otras partes iguales la base la anterior esta divide este lado en partes iguales esta línea de simetría divide esta base en partes iguales y esta línea de simetría divide esto en partes iguales entonces esto tiene tres ejes de simetría ¿por qué? porque es un triángulo equilátero porque este es un equilátero tiene los tres lados iguales entonces lo divide en tres partes porque son tres lados iguales el isósceles en cambio tiene más que dos líneas dos lados iguales como tiene dos lados iguales no puede hacer lo mismo que no puede hacer lo mismo que el otro lado no puede partir en dos partes iguales esa área solamente de acá solamente de acá no parte en partes iguales ¿por qué? porque estas dos son iguales entonces en el isósceles solamente tienes un eje de simetría y en el escaleno no tiene ni un eje de simetría ni un eje de simetría porque los tres lados son no son iguales son desiguales en el escaleno no eje de simetría ni uno yo creo que con esto tienen bastante práctica ustedes en eje de simetría así que esto solamente es para recordar mis amigos espero que con esto hayan recordado una parte de lo que es la geometría nos vemos en cualquier momentito adiós amigos adiós adiós ¡Gracias!